El primer acto religioso de las ferias y fiestas de Guadalajara tendrá lugar en la tarde de este miércoles con la procesión del traslado de la Virgen de la Antigua, patrona de Guadalajara. El recorrido empieza en su santuario y acabará en la Iglesia del Fuerte de San Francisco. Así, la Plaza Virgen de la Antigua, la calle Doctor Mayoral, la plaza de Santo Domingo, la calle Capitán Boixareo Rivera y la Rotonda de Bejanque se llenarán de los devotos de la Virgen para acompañarla a su paso. La comitiva parte a las ocho y media de la tarde y al paso de la Virgen le acompañarán las autoridades de la ciudad así como los miembros de la cofradía. Media hora antes del comienzo del traslado a las ocho tendrá lugar una eucaristía en el santuario. Y desde el jueves 30 de agosto hasta el 7 de septiembre, la cofradía de Nuestra Señora de la Antigua dará la novena en la Iglesia de San Francisco a las siete y media de la tarde.